¿Qué es el fracaso de la gente a mi alrededor? Y a través de los años he aprendido que eso es un grave error y que normalmente eso te lleva a hacer las cosas no más rápidas, sino más lentas. No haber tomado decisiones más rápido cuando las tendría que haber tomado. Y bueno, pero ya aprendí y estamos ahorita en un proceso interno de hacer un proceso y una metodología para una toma de decisiones adecuada y rápida. Quienes nos dedicamos a marketing y nos gusta más la parte estratégica o la parte creativa, pues a veces perdemos de vista todos los detalles que tienen que ver con la ejecución. Y pues no hay ninguna estrategia o idea buena que si no es bien ejecutada, sea exitosa. Es justamente crear mayor relevancia de Latinoamérica dentro del panorama mundial para la marca. Ayudar con una estrategia exitosa para que la marca Tecate sea la marca más vendida en México en un plazo de tres años. Tomar un rol fuera de finanzas. Siempre he estado en finanzas y he sido muy feliz ahí, pero me gustaría hacer algo en otra área. Hacer que nuestros anunciantes entiendan esta gran ventaja que tiene la plataforma y la comiencen a utilizar. Que la industria restaurantera significa una gran oportunidad para muchas nuevas firmas, para muchos nuevos competidores. Las propuestas cada vez son mayores, el número de restaurantes es cada vez mayor. Y el reto de todos los que somos parte de ella es mantener una propuesta vigente, es mantener una propuesta atractiva. Que supere por mucho las expectativas de los clientes y que ellos nos favorezcan con su lealtad. Pues continuar fomentando las compras por internet, dando un buen servicio, no teniendo ningún problema con los clientes, generando confianza que es lo que prevale a saber ser bien.